Hoy hay sesión de la Comisión Permanente en donde participan tanto diputados como senadores y las mentiras de la derecha son cada vez más cínicas. Y es que lo que estamos viendo a unos días de la elección es una tremenda desesperación de la oposición que ya se siente derrotada y no les queda más que atacar a Claudia Sheinbaum e incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, lo interesante en esta sesión es que sale la senadora panista Kenia López Rabadán para darle su respaldo por increíble que parezca a la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña y también a su candidata Xochitl Galvez. Incluso llevan a esta sesión una lona gigante en apoyo justamente a Xochitl Galvez porque ya están desesperados, saben que van a perder y empiezan a hacer este tipo de cosas a ocho días ya de finalizar estas campañas porque realmente no logró levantar su candidata. Y bueno, llega Kenia López Rabadán con su discurso falso atacando a Claudia Sheinbaum y al término de su participación pues toma la palabra un diputado del PT y paren seco a esta senadora panista. Vamos a ver lo que pasó en esta sesión permanente que se está dando el día de hoy. Con su venia, presidenta, déjenme decirles que es una chulada hablar de las mentiras en el debate. Es una chulada porque la señora de las mentiras, la señora Sheinbaum, pues claramente demuestra que no tiene corazón, que no puede voltear a ver a sus compañeros, por cierto, como tampoco volteó a ver a las feministas, como tampoco volteó a ver a las víctimas de la tragedia de la línea 12. En fin, es una señora altamente mentirosa y vamos a hablar aquí de las mentiras de Sheinbaum. Y vamos a la primera mentira. Ella dijo que quienes podrían garantizar los programas sociales son los corruptos de Morena. Por supuesto que no, los programas sociales están en la Constitución gracias a los votos de la oposición, gracias a nosotros estos programas son constitucionales. Así es que la primera mentira de la señora Sheinbaum se va a la basura. La segunda, recuerden cómo en el debate le dijeron, tu familia está en paraísos fiscales. ¿Qué dijo la señora de las mentiras? Falso, fue la palabra que ocupó. Nos enteramos al siguiente día que efectivamente su familia tiene dinero en los Panama Papers. Yo no sé si lavan dinero. Lo que sí sé es que la familia de la señora Sheinbaum no paga impuestos en México. Además de ser altamente corruptos, no tienen la posibilidad de decirle a México que lo quieren si en estricto sentido su dinero lo tienen en otros países. Tuvo el cinismo de mentir la señora Sheinbaum diciendo que como jefa de gobierno había reducido los homicidios. No frieguen, pues ahí están los datos del secretariado ejecutivo. Solamente hay que leer. Yo sé que a ustedes les cuesta un montón de trabajo, pero pónganse a leer y se van a dar cuenta que fue una jefa de gobierno verdaderamente desastrosa. Pasamos de 56 asesinatos a 66 con ella siendo jefa de gobierno. Mancera por cada 100 mil habitantes tenía 56, Sheinbaum 66. O sea, no solamente es pésima haciendo administración pública como jefa de gobierno, sino además es altamente mentirosa. Claro, les felicito, de verdad les felicito que hoy hayan puesto en la agenda las mentiras, porque hay que demostrarle al pueblo de México cómo la señora Claudia Sheinbaum es una mentirosa. Y aquí está, miren, literal, esto no es una caricatura, esta es la realidad de México. Permítame, por favor, senadora. Sí, senadora. ¿Con qué objeto, senador Zamora? Sí, si me permite, presidenta. ¿Acepta la pregunta, la oradora? Sí, al final con todo gusto. Al concluir su tiempo reglamentario, le doy la palabra para la pregunta y respuesta. Claro que sí, senador. Aquí va la cuarta mentira. A ver, ha dicho un montón, ¿eh? Tenemos más o menos registradas como 38 mentiras nada más de los debates. Pero aquí vamos a hablar de cinco porque el tiempo se nos acaba. ¿Qué dijo? Que el sistema de salud había mejorado. No frieguen. Destruyeron el seguro popular. De manera inhumana dejaron a 50 millones de mexicanos sin la posibilidad de medicinas, de hospitales. Claro, pues ustedes viven en el privilegio, ustedes van a hospitales absolutamente caros. El señor de Palacio Nacional vive, por supuesto, en otro planeta. Esto, esto también es una mentira más. Y bueno, una chulada que también dijo la señora de las mentiras, la señora Shimon, es que según ella vive en una casa rentada. De verdad eso dijo, que vive en una casa rentada. Después nos enteramos que en su declaración patrimonial no tenía una casa, no tenía dos, no tenía tres. Tenía cuatro inmuebles. Entonces, fíjense nada más el nivel de mentira de la señora de las mentiras. Por supuesto que México debe saber que este país tiene la posibilidad de un mejor gobierno. Lo tiene con Xochitl Galvez y por supuesto lo tendrá a partir del 2 de junio. Vamos a ganar porque nos acompaña la verdad, porque nos acompaña la ética y porque nos acompañan millones de mexicanos que quieren ya un buen gobierno. Gracias, presidenta. Senador Zamora puede hacer su pregunta. Tiene hasta un minuto y hasta dos minutos para contestar. La senadora Kenia López-Rávaga. Claro que sí. Gracias, presidenta. Preguntarte, mi querida Kenia, llama la atención que estando el país como está, en algo que todos compartimos, como es la enorme inseguridad, lo que acabamos de ver que está pasando en Chiapas y en distintos lugares, pues que vengamos a hablar de este tema. La verdad, no sé qué opinas tú, mi querida Kenia, pero me gustaría saber qué piensas de poner los temas centrales e importantes que realmente le interesan o que viven o sufren los mexicanos y venir a hablar de esto. Sin lugar a dudas. Se ve que los señores de Morena están obsesionados y están preocupados porque vieron en 102 ciudades México salió a marchar a decirle a Xochitl Gálvez queremos que seas, presidenta. La inseguridad es brutal. Hoy las redes sociales están reclamando cómo un niño de 12 años perdió la vida, por cierto, en Paraíso, Tabasco. Un niño de 12 años que le atravesaron tres balas su pequeño cuerpo. Morena le debe a ese niño y a su familia. Tabasco le debe a ese niño y a su familia. Por supuesto que están obsesionados en la politiquería y no se preocupan de lo importante. Lo importante hoy es salvar la vida de los mexicanos. Este domingo pasado acabamos de vivir el domingo más sangriento de todo el año. 104 personas fueron asesinadas. De eso no vienen a hablar ustedes, señores de Morena. No sean cínicos. Es el domingo más sangriento del año y uno de los más sangrientos de todo el siglo. De eso deberíamos de estar hablando y de cómo construir un país mejor. Por supuesto, este país está despertando. Xochitl Gálvez será presidenta de México y reconstruiremos este país de la mano, todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Gracias, senadora presidenta. Realmente hay varios temas que ocupan la agenda nacional que tienen que ver con el actual proceso electoral. Uno de ellos es el inobjetable triunfo de Claudia Sheinbaum en el tercer debate presidencial, caracterizado por las propuestas de nuestra próxima presidenta de la República y que contrastar con las mentiras de la candidata del PRIAN. Por eso me parece correcto que esta agenda política, este debate, lleve por título eso, las mentiras de la candidata del PRIAN. También, por supuesto, habría que hablar sobre esa información que empezó a correr en distintos medios sobre la forma en que la ministra Piña presionó a un grupo de magistrados electorales, los engañó y los sentó a cenar con uno de sus aliados y mejores amigos, como ella misma, a confesar. Esto habla de que en lugar de estar enalteciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy lo que vemos es el cárter judicial y vemos que la actitud de Norma Piña, pues ya nos está acostumbrando, es de amenazas, aquí en el Senado lo saben, porque aquí amenazó al senador Armenta con el mismo esquema de mandar mensajes, inclusive en la madrugada. Seguramente no duerme bien y por eso tiene esas ocurrencias. Pero bueno, hay que hablar sobre las mentiras. Esas sí que están perfectamente documentadas. Dice una mentira la candidata del PRIAN, dice que en México hay nueve millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, pero omite decir con un descaro que solamente es propio de la oposición que en el gobierno de Felipe Calderón había más de 13 millones de personas en pobreza extrema. Este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, habrá de dejar un legado que hay que continuar. Cinco millones de mexicanas y mexicanos salieron de los niveles de pobreza y eso es algo que le duele a la oposición porque ellos solamente piensan en el negocio. Otra mentira de la candidata del PRIAN cuando dice que el gobierno de la 4T dejó atrás a los pobres. La verdad, pues no sé en qué país vive. Ocho de cada diez hogares en este país reciben por lo menos un apoyo de los programas sociales y eso es lo que ha permitido que la pobreza se encuentre por debajo del 40%. La política social de López Obrador, que no ha sido respaldada por la oposición, que no vengan también con sus mentiras, es producto de las y los legisladores de la 4T, de Morena, PT y el Verde Ecologista. Permítame, permítame, por favor, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Palacios? Para poder hacerle una pregunta a mi compañero diputado Benjamín Robles. ¿Acepta, diputado Robles, la pregunta? Con mucho gusto, compañero. ¿Ahora o al finalizar? No, de una vez. Un minuto para hacer la pregunta y hasta dos para contestar. Gracias. Gracias, compañero diputado Benjamín Robles. Por favor, ¿puede usted decirnos, basado a los debates entre candidatos a la presidencia? ¿Por qué se le conoce a Xochitl Galvez como la candidata mentirosa? Me permito dar respuesta. Adelante, diputado. La verdad es que ya vengo señalando. Aquí no hablo de 38 supuestas mentiras, como dice la oposición. Aquí ya perdimos hasta la cuenta. Pero mira otra, mi querido Edgardo. Otra mentira del PRIAN y su candidata. Dice que la presente administración de gobierno es la que más ha abandonado la vivienda. Pues debe ser las viviendas de lujo como las que ellas viven. Porque en este país, entre el 2019 y el 2023, la administración de López Obrador ha llevado a cabo 3 millones 196 mil 312 acciones de vivienda. Tengan para que aprendan. Así se hace cuando hay un buen gobierno como es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Otra mentira más. Dice la candidata del PRIAN que la esperanza de vida se redujo cuatro años a causa de la pandemia. Pues quién sabe qué datos o qué asesores. Yo ya les dije la semana pasada pues que contraten a otros. La esperanza de vida en México entre 2010 y 2022 aumentó de acuerdo con el Inegi. En el caso de las mujeres la esperanza de vida pasó de 77.9 años a 78.4 años. Y en el caso de los hombres de 71.6 a 72.6 años. Datos concretos que no están sujetos ni a debate. Otra mentira más de la candidata del PRIAN dice que el actual gobierno abandonó a los campesinos y pescadores pues no sé de veras en qué México vive. El gobierno de la Cuarta Transformación se ha distinguido precisamente porque a diferencia de las administraciones del PRIAN aquí sí se invirtieron recursos para el campo. Échense un clavado al presupuesto del anexo 11 el programa especial concurrente para desarrollo rural sustentable y ahí se van a dar cuenta de los 448.585.5 millones de pesos. Son datos que si quieren debatir sobre estos datos pues es evidente que solamente suben a hablar de falsedades y de mentiras. Otra mentira de la candidata del PRIAN dice que este gobierno abandonó a los pueblos indígenas. Mira qué calumnia. Este sexenio es donde se han destinado montos históricos de recursos presupuestarios en materia de pueblos y comunidades indígenas. Del 2018 al 2024 el presupuesto destinado para el desarrollo de los pueblos indígenas pasó de 80.844 millones a 149.621. Permítame, diputado ¿con qué objeto diputado Hamlet? Sonido en el escaño del diputado Hamlet. Gracias, presidenta. Para solicitar por su conducto si el orador tiene a bien responder una pregunta. Gracias. ¿El orador acepta una pregunta del diputado Hamlet? Por supuesto. Un minuto para la pregunta y hasta dos para contestar. Gracias. Gracias, senadora, presidenta. Diputado Robles hoy en la Gaceta Parlamentaria se publica un proyecto una propuesta que usted hace de punto de acuerdo relacionada con la indebida actuación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un asunto de la mayor relevancia para nuestro país. Quisiera pedirle si puede abondar en este aspecto. Sí, con mucho gusto. Es un asunto muy penoso que exige la renuncia de la ministra Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso pusimos este punto de acuerdo, lo presentamos y hace un rato dimos una conferencia de prensa. Parece que la ministra Norma Piña tiene una fuerte vocación, lo dije hace un rato, por la amenaza. Tiene una fuerte vocación por la intimidación. Primero contra el senador Armenta y ahora contra los integrantes del tribunal, de los magistrados del tribunal electoral. Parece, sin duda, lo digo con claridad, más una extorsionadora o una sicaria más que una jurista. Quizá más que el Poder Judicial, lo reitero, Norma Piña podríamos decirlo, que ella lo que quiere es encabezar el cártel judicial. El pueblo de México sigue esperando la explicación de la ministra presidenta sobre la cena a la que convocó a los magistrados sobre el tema de las autoridades y donde les presentó con, lo digo con las palabras de ella, a su gran amigo el presidente del PRI. Se refirió a él como su aliado también. Ahí está la supuesta independencia que la oposición trata de defender, la supuesta independencia del Poder Judicial. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia afirmando, reconociendo, pregonando que el presidente de un partido político es su aliado, aliado con todo lo que eso implica. qué diferencia de Arturo Saldívar que cuando decidió asumir la ruta salió de la Suprema Corte. Por eso exigimos que Norma Piña haga lo mismo que deje la Suprema Corte de Justicia si es que tiene dignidad. Ahí sí es donde le duela a la oposición. Ahí deberían aprender sobre cómo se actúa con dignidad. llamar a la Asamblea a guardar el orden que se detenga el reloj para que el tiempo del diputado no concluya. ¿Con qué objeto diputado Leonel Godoy? Una moción de orden presidente. Creo que es muy importante guardar la ecuanimidad, es muy importante ser respetuosos, es muy importante no mentir y justo quien más miente, quien más nos difama, quien más nos calumnia, se pone a alterar el orden. Yo le pido con todo respeto para ella y para usted que guardemos la compostura en esta sesión. Gracias, diputado. Efectivamente, hago un llamado nuevamente, sabiendo que es un tema, como lo dije al principio de este debate difícil, que todas y todos guardemos la prudencia y el respeto del orador en turno. Con mucho gusto la tribuna está para que podamos discutir los diferentes puntos de vista que tenemos, no gritar, no abruptamente levantarnos a ofender o a llamar la atención de quien está en uso de la palabra, porque para eso estamos aquí, para conceder la palabra con orden y con respeto. Lo haré en este momento, lo vuelvo a repetir y en los gritos le quitamos minutos valiosos al orador para que concluya su disertación. Ahorita le repongo los cuatro segundos que le quitamos al orador. ¿Con qué objeto senadora Kenia López-Ravada? Gracias, presidenta. Solamente decirle, entiendo, es el vicecoordinador de Morena, que lo que acaba de decir el orador es una falta de respeto al Poder Judicial, a la ministra Piña, a una mujer inteligente y valiente. Y qué terrible, señor legislador, que a ustedes en Morena lo que les gusta es los ministros matraqueros como Saldívar. Es una vergüenza. Se concede el uso de la palabra al orador para que concluya su tiempo de participación. Yo sí entiendo por qué Acción Nacional se pone así de histérico. Porque dije que la presidenta de la Corte prefería al PRI como aliado y se andan peleando esa posibilidad. Por lo pronto, reitero, Norma Piña debe renunciar, debe hacerlo por dignidad a su carácter de ministra de la Suprema Corte y si quiere hacer vida política pública tiene su derecho, pero no desde los privilegios de un cargo de tanta responsabilidad. Y concluyo, fue un fracaso eso de la marea rosa. 95 mil personas en el Zócalo de la ciudad, 500 personas en Tijuana, 2 mil en Mexicali, mil en Campeche, ya verán lo que es llenar el Zócalo. Lo vamos a hacer el próximo miércoles con Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.